Creemos que va a ser un evento multitudinario, que va a congregar a todos los sectores sociales de la provincia, de los sectores acá de nuestra capital, localidad del sur, del norte. Vemos que el apoyo se va incrementando cada día y que todos quieren participar, todos de manera voluntaria. Nos dicen, ¿sabe qué? Estoy organizando una caravana allá, ¿será que puedo hacer? Y esa noticia realmente es una cuestión que no está mostrando el poder, la adhesión multitudinario, que es el rechazo justamente a este proyecto de legalización del aborto. Así que, ¿en qué lugar se van a concentrar y cómo va a ser la modalidad de esta caravana? Bueno, de más está decir, digamos que hay que tomar todos los recaudos pertinentes, lo que hace a la salubridad, va a ser el brete, el punto inicial del cual vamos a partir en caravana. Esto va a ser todo dirigido por las autoridades provinciales y municipales, ¿no? Para evitar que haya conglomeraciones, debe ser con barbijo, dentro del auto, y respetando todas las normas que las autoridades competentes nos ordenen, ¿no? Bueno, así que este sábado esperemos que acompañe el clima, ¿no? Sí, seguramente va a acompañar, y de última tampoco, nosotros vamos encerrados en nuestros autos, así que el bocinazo se va a escuchar por todas las localidades. El clima no nos va a parar, ¿sí? A toda esa gente que por ahí tiene miedo, que consiga con quien ir, respetando obviamente las normas, ¿no? Y que se anime, va a ser una fiesta, en cierto modo, aparte de ser un reclamo, pero también tiene mucho de que es la familia que se va sumando a esta cuestión de lucha. Bueno, Ramírez, contanos un poquito, porque no solamente en Posada se va a realizar prácticamente simultáneamente estas caravanas, hay otras localidades también. Sí, hasta el momento, creemos que sigue el aumento, hay 24 localidades, las cuales han confirmado con referentes, con personal responsable, que se va a realizar esto, ¿sí? A lo que hace la organización oficial. Ahora, seguramente en localidades pequeñas van a salir alguna caravana a dar su apoyo, ¿sí? Así que creemos que posiblemente esté arriba de las 30, 40 localidades. Pero lo que tenemos hasta ahora son 23, 24, por ahí sí, más o menos. Lo cual es importante, digamos, en lo que es la provincia, son las principales localidades, las más numerosas, ¿no? Claro, una gran movida realmente que van a realizar este fin de semana. Bueno, la esencia, contanos un poquito, ¿te puedo tutear, por favor? Por favor, toma confianza, no hay problema. Bueno, Ariel, contanos un poquito, ¿cuál es la esencia misma de hacer esto? ¿Cuál es la esencia misma de ustedes, la unidad provida? ¿Qué es lo que quieren transmitir? ¿Qué es lo que quieren defender? Si nos podés explicar un poco mejor. Sí, mirá, en esencia justamente es el rechazo al proyecto del aborto, que ya venimos haciendo hace más de 10 años, ¿no? Una cuestión tiempista que se puso de moda, ¿no? A lo largo de una década siempre se intentó llevar adelante proyectos que atenten contra la vida. Nuestro criterio es que la vida no es algo de escarte, los seres humanos no son cosas. Es una cuestión muy importante de entender. Nuestra concepción occidental, póngale si quiere cristiana o del derecho natural de aquellas personas que por ahí no tienen un credo, nos hace entender que el ser humano es algo superior a todas las cosas, a todos los animales, ¿sí? Y desde aquel momento que está concebido ya hay un corazón que late y ya hay órganos que sufren, ¿sí? Y más aún a lo largo de su desarrollo. Dentro de lo cual, digamos, tenemos, por ahí adentrándonos en la ley, que abarca periodos, ¿no? Que primero un periodo de las 14 semanas, pero después también no hay un límite definido para el tema del aborto, para la práctica de sí misma. Por eso creemos, digamos, que no es solamente un feto. Ya estamos hablando a veces de seis vecinos, siete vecinos, ¿sí? La gravedad del proyecto que tiene que entender la gente. Porque muchos hablan de simples células, ¿sí? Todos somos simples células. Hasta los que estamos ya nacidos. Entonces, muchas veces el concepto de disminuir a la persona humana, digamos, es algo grave. No solamente por el tema del chico por nacer, sino por la sociedad en general. Bueno, Ariel, te pido finalmente que hagas la invitación a toda la gente a sumarse. Entonces, este sábado, nombramos nuevamente día, horario, lugar, todos los datos. Sí, principalmente que nos busquen en nuestra página de Facebook, Unidad Prodida Misiones. Ahí está, se subieron los distintos lugares de concentración. Así que cada uno puede buscarlos ahí. Y básicamente es en el lugar que siempre se concentran en cada marcha. Los que ya estuvieron, saben dónde es. Y los que no estuvieron nunca, van a escuchar los bocinazos, seguramente. Porque realmente es muy ruidoso cada vez que nos juntamos, ¿sí? Así que los invitamos. La mayoría van a salir a las 17, 16, 30, 17. Es al caso de Alem, que va a ser por la mañana. Así que, más que contento. Bueno, esa es la invitación entonces para todos. Estoy viendo la página, Unidad Prodida Misiones. Rapidito hacemos el repaso. Alem, 9 y media, lo que mencionaba recién. Concepción de la Sierra, a las 5 de la tarde. Capio B, 16, 30, Plaza Los Pioneros. 2 de mayo, 15, 30, Plaza Güemes. Puerto Rico, 4 de la tarde, Predio Municipal. Jardín América, 16, 30, Plaza Lleta, Ruta 7. Santana, 17 horas, Playón, Puerto de Santana. Oberá, 17 horas, Monumento del Cacique, Oberá. El Dorado, 16, 30, en el kilómetro 9. Iguazú, 18 horas, Plaza Lleta de Acceso a la Ciudad. Posadas, bueno, 16, 30, Playita del Brete, lo que ya comentabas, Ariel. Exactamente. Santo Pipó, 15, 30 horas, Plaza Lleta, 2 de abril. Gobernador Roca, 17, 30 horas. Ruta 6 y Avenida Belgrano. Banda, 16, 30 horas, Plaza Barrio San Martín. Apóstoles, 17 horas, Plaza Belgrano. Corpus, 16, 45, Iglesia Corpus Christi. San Javier, 17 horas en La Rotonda. Estas son todas las ciudades. Sí, hasta el momento. Así que vemos que se van incorporando, digamos, y hasta el día sábado seguimos todavía con la organización formal. Y seguramente se va a formar en miles de localidades y barrios. Y también sabemos que hay ciertas organizaciones, capillas, templos, jornadas de oración también para que esto salga bien, ¿sí? Y respetando siempre, obviamente, lo que volvemos a retirar a la gente es respetar el tema de los protocolos sanitarios, ¿no?